Música 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 el Aquí hay un jubarra de la cruzada y estamos pasando por normal. El tráfico de arriba era muy poco, pero yo tengo que verlo aquí. Los buses van aquí. Hoy también se hace un plazo, y ahora se hace un núcleo y el medio de la rastalidad. El rastalidad también se ha deslizando, y en el canal de la rastalidad se ha dado 2 buses. Para decirte que la verdad, esto fue mi primera vez, pero es mi primer tiempo. y acuante yo estoy teniendo la ciudad de su bolという lo que yo yo estoy en el país y tengo un chai mucho más allá de mi casa mi buscara Así que te sientes en los pocos pero todo es para que tu y es todos porque puedes hacer blog porque tu vas a hacerlo y así que te pueden hacer pero lo a los lugares que tienes que hacer pueden hacer un higero para esto yo a todos mismos así que lo puedo hacer porque lo puedo hacerlo solo si no puedo hacer nada pero también hay una buena sensación que me llevo a mi bairro ahora vamos a ver si vamos a beber para comer y vamos a ver y yo me he dado mi bairro a mi bairro a mi bairro a mi bairro a mi bairro porque yo estoy muy cansado, creo que hay un dolor por el bairro porque el bairro no es muy confortable y el bairro a mi bairro a mi bairro a mi bairro a mi bairro así que vamos a ver ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¿Estás hablando? ¿Estás feliz? Aquí está el primer tolle blaza. Sí. tenemos que ir sin tolle blaza. No tolle blaza y todos los caras están salen. Esto te gustaría estar de lado a nuestro coche. No texas de no. Sí. Ahora estoy en la coche. También estoy en la coche. Ahora estoy en la coche. Porque aquí, la coche con un poco. Pero a gente se siente llego. Y ahora los caras de los caras. Y se utilizó el camino de detruggied por unos carros. Ahora tengo que des 150, pero elfre bekanntlo con el wentzamiento a X-90 ya está. Pero tal cual significa que se puede ser deajar. Así que si se sintiera de esta scores con el chu reactions, tengo que tener contra 2 cajas en este 그거 primero. y ll cielos de gente se quedando. Y ahora mismo, el segundo condito de la banda de la campaña. Todos los 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 que están aquí , la marcha. Así que todos nos sigan mucho tiempo. ¡ y 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 we y y el trip se llevó a la calle 219 kilómetros así que ya estábamos en dos lugares pero ahora estamos llegando a Lakhranpúr y estamos muy cerca de aquí ahora vamos a seguir adelante y vamos a hablar de aquí así que aquí está los pies de los pies y ahora vamos a salir de aquí y ahora vamos a salir de aquí y el hermano nos dejó un lugar So, ahora Lakhnapur ha llegado a la Lakhnapur Bridge donde se puede llegar a la Lakhnapur Bridge y junto a Punjab que es el barrio que es el barrio donde se cambia a la Lakhnapur Ahora vamos a ir a la Lakhnapur La Lakhnapur Tulbulaza so here your second tool blaza is on the highway and today our last tool blaza has not been so we have to go to the road and now we are going to go to Lakhnapur Bridge so let's see here guys this is Lakhnapur Bridge there is no bridge but it's Lakhnapur so there are cars that come and they are going to go y es un día en Wakanpúr y ahora no es tan grande. Este es el primer lugar. Este es el primer barrio de 1 kilómetro. El primer barrio es el primer barrio de 1 kilómetro. Este es el primer barrio. Y ahora vamos a ver aquí. En el vuelo de Punjab. El el bolso de Punjab. Así que, de este... El venir a Punjab del pasado, porque viene ahí con este truco. Siempre van a trabajar plenamente, y ahora vamos a entrar en Punjab. ahora ya está en Punjab y ya está en el lugar donde está en Lakhnpur el agua se queda en el agua y ya está en el lugar ahora ya está en el lugar porque hay que hacer algo vean este es el ámbito de Punjab es muy divertido y esto es que viene de la vida y esto es muy bien pero se está bien y el speedo es muy bien y la velocidad de 90 y la velocidad de 90 pero no es más porque el pico es muy bien y así es así así que no debería de tener y ahora vamos a poner la la y ahora vamos a poner la la porque esta es muy bien porque esta es muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!